¿Cómo andan guachos? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video para el canal perros Hoy, Pumba Me voy a estar haciendo un viajecito de aproximadamente 80 kilómetros para ir a verlo a mi hermano, al gordo Nahuel en la nave Perris, y aparte porque hace tiempo ya que quiero andar en la motito, porque hace mucho que no salgo a pasear, y vamos a probar una hamburguesa de McDonald's que tiene algo que ver con Roblox o no sé, algo así escuché, y si no también está la pileta de cheddar para probarla, que sí amigos, siempre si sale algo nuevo en McDonald's, Pum, tengo que ir a hacer un video y probarlo, llevo acá la mochila con un bus, una campera y herramientas, por la duda la mochilita de la cámara y nada, este casco que sí siempre me dicen que es muy malo y que si yo que si cuento, ya lo sé, pero bueno estoy ahorrando para comprar uno nuevo, bien piola bueno perritos, ya estoy acá en Carlos Paz bueno en realidad, aquello de allá es Carlos Paz estoy por la ruta, la cual pasa por el puente de la Sota y miren que vistazas boludo me encanta pasear por esta ruta guachín, esta es la ruta guachos que va costeando todo el dique San Roque de Carlos Paz en el Córdoba el cual siempre vengo yo con las motos porque me queda de gusto aparte de ser un lugar muy cheto muy top, donde hay casas muy millonarias es un lugar muy tranquilo, no hay nada de tráfico, se puede tomar bien las curvas es una cosa increíble miren esta curva amigo curvones hay si tiene una moto bien pijetera bien deportiva, este lugar es clave para tomar las curvas aquí hay otra curva que abuso y eso que voy con una mano miren que nada guachos me encanta como combino amigo el color azul por cierto, el otro día subí una historia en mi Instagram, el cual les dije si quería que pinten las llantas de azules y un montón de gente me dijo que no guachos que así tal y como está queda muy fachera la moto y es verdad, a mi me gusta más así porque si yo pusiera las llantas azules quizás quedaría como el nifro speed carbón cuando tuneábamos los autos y le poníamos las llantas verdes fosforescentes y no queda también la verdad por cierto guachos, en este lugar Luisito comunica amigo se clavó un fernet puro boludo en un vasito de plástico si, acá estuvo Luisito comunica chabón bueno y va a donde no estuvo ese culeo boludo estuvo en todos lados y acá abajo literalmente está el ejército guachos esto sería como el área 51 de Carlos Paz guachos acá abajo tienen secuestrados a ovnis y armas termonucleares que como saben Argentina es una potencia militar corre no hay nadie amigo, no hay nadie y llega a haber una guerra Argentina no pasa en el trapo deberían haber soldados ahí entrenando que se yo no hay nadie y eso que hoy es jueves hay un cartel no sé si se va a alcanzar a ver con las Islas Malvinas boludo en fin guachos acá estamos en Villa Carlos Paz amigo no me había dado cuenta pero está re vacío el dique no sé si se acuerdan que hace poco vine también con la moto esa a grabar un video el cual era haciendo un viaje largo con la moto estaba bastante lleno de agua está como re abajo del lobo amigo está de estar por acá el agua y bajo unos unos bastante metros yo amigo re confiado dejé la llave de la moto puesta vengo de un pueblo chavales a la gran ciudad este dique por cierto amigo es súper contaminado está súper contaminado por las algas nucleares que tiene me encantaría tirar un colchón inflable boludo y pasando la noche en el lago si quieren que lo haga suéltense en un like ay gordo cómo anda gordo qué nave ¿cuándo lo voy a poner en escape eso ahí gordo? esto lo de él que es que seke donde se anda guachos si peleado amigos suena una bandaardad de escape ¿Si le pongo un escape a la mía o no? No sé Miren los colores del escape amigo Tornasolado Yo le voy a poner una de esas Son carísimos, se fueron la bosta Trae con heladito y todo Si, si, vamos a poner una Si viene hamburguesa no te gusta Es un día de chocolate, es un día de frutillas Es un día de dulce leche ¿O no que parecía mucho más grande en la foto? No es tan pileta No es tan pileta boludo Era mentira Miren lo que es la pileta cheddar boludo Bueno guachos Vamos a ver que tal el cheddar este De la piletita No es un piletón Es la piletita Bueno La verdad que zafa bastante Es una guasada Es una banda No lo bate mi mamá Si lo compran Tienen que comprarlo para compartir con alguien guacho A ver gordo pero ahora decime que tal esta Igual es cancerígena También vi videos donde hacen esto amigo No bro Oh yeah Miren lo que es eso gato Vale completamente la pena boludo No No Vale completamente la pena boludo Está muy bueno amigo ¡Pues bueno! Miren, guachos, se nota que leí más acá, ¿eh? Muy bueno, amigo Lo que sí, cómpralo entre cuatro personas Porque entre dos, miren, no lo podemos terminar todavía Y parece chiquito, pero es duradero Y nada, tomo agua porque soy sano, ¿yo sabías? Nada, pero recomendabilísimo, amigo Imagínense en la cheddar mac melt Que probamos el otro día con mi hermano acá, justamente Y esa pileta, boludo Una locura de cheddar Miren ese señor, amigo, comiendo solo, boludo Una hamburguesa, boludo, soy yo de viejo, amigo Miren, guachos Pedimos, aparte de De la pileta de cheddar, el pixel O sea, el combo pixel, que no sé qué era Que es 1800 pesos Te trae esto, una doble con queso Y las papas chiquitas, y una gaseosa, realmente Y esto, amigo, por cierto Nos salió 700 pesos No, 500 Porque al principio te lo cobran 700 Pero después cuando estás por terminar la compra Si no lo compraste, te lo regalan por 550 pesos O sea, te dicen O lo llevá o lo llevá Y en fin Vamos a darle más a esto Casi 3 dólares, cubriado todo esto en la guacha Casi 3 dólares todo esto, amigo Es lavanda, ¿no? La guacha El que gana en dólares en la Argentina, amigo La puede pasar bien En fin, guachos Ya terminamos de comer Con mi hermano Las hamburguesas Muy peor, la verdad El balde de cheddar ese Se lo recomiendo mucho Y ahora A las casas, mamá No Pretty Caroline Oh, 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 oh Stone Cold Stunna She was a Well La guacha La guacha